Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo seminario CEP que hacemos acerca del reglamento de la futura convención constitucional. Un tema fundamental, por cierto. En la primera oportunidad nos acompañaron el profesor de la Universidad Católica Sebastián Soto y la investigadora de rumbo colectivo Javiera Asensio. Ahora tenemos el privilegio de contar con Gabriel Negreto, destacado académico y profesor de ciencia política de la Universidad Católica, a quien agradecemos la gentileza de aceptar nuestra invitación. Nuestro investigador Lucas Sierra, que nos acompaña, comentará la presentación de Gabriel. Muchas gracias también, Lucas, por estar con nosotros. Sin más, le doy la palabra a nuestra investigadora Carmen Lefulón, que moderará este encuentro y les contará cómo lo vamos a realizar. Adelante, por favor, Carmen. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y a todos. Muchas gracias por estar. Como comentaba Leonías, el seminario partirá con Gabriel, que dará una breve presentación entre 15 y 20 minutos. Luego tendremos comentarios de Lucas Sierra, a lo cual los responderá Gabriel y luego abriremos para preguntas del público. Recuerden que pueden mandar sus preguntas al chat de Emol TV y también pueden escribirlas al mail preguntas arroba cepchile.cl. Y sin más, porque tenemos una hora justa para este seminario, los dejo con Gabriel. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por esta invitación, al CEP, a Lucas, a Leonidas, a Carmen. Voy a hacer una presentación acerca de unas ideas centrales con respecto al reglamento organizadas en torno a lo que a mi juicio han sido y son todavía los tres desafíos fundamentales que enfrenta el proceso constituyente en Chile, que son la elaboración de un nuevo texto constitucional en un tiempo limitado y sin proyecto precedente, el requerimiento de aprobar sus normas con altos niveles de consenso, específicamente por una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros, y la necesidad de hacer partícipe a la ciudadanía en la elaboración del proceso, del proyecto. Como he señalado más de una oportunidad, es difícil encontrar experiencias comparadas que hayan enfrentado estos desafíos de manera conjunta, exitosamente, y llevando al máximo la satisfacción de todos estos objetivos. Pero cabe señalar de entrada que ha habido cambios con relación a la forma en que podemos ver estos desafíos antes y después de la elección. No han desaparecido, pero sí los resultados de la elección del 15 y 16 de mayo facilitan sortear algunos obstáculos. El proceso constituyente chileno se caracterizó desde el comienzo por la desconfianza mutua entre las principales fuerzas políticas en el país, por un lado, y por la desconfianza de los ciudadanos en sus representantes, es decir, una desconfianza entrecruzada. Esto hacía temer que el proceso pudiera fracasar tanto si los representantes no alcanzaban acuerdos comprensivos para sancionar la nueva constitución, como si los lograban, pero sin que esos acuerdos tuviesen suficiente apoyo social y legitimidad entre la ciudadanía. Yo creo que este desafío hoy es más fácil o más viable de sortear, porque creo que en una composición en donde las fuerzas políticas tradicionales y particularmente la centro-derecha perdió poder de veto, creo que es más sencillo, es más fácil de lograr ciertos acuerdos procedimentales y sustantivos de lo que hubiese sido de confirmarse las expectativas presentes. Lo que no cambia, de todas maneras, el conjunto de desafíos. Simplemente cambia la perspectiva en algunos de ellos. Me voy a centrar en tres temas. Organización para la producción de un nuevo texto constitucional, mecanismo de decisiones y desbloqueo y participación ciudadana. Creo que la primera tarea que tiene la convención, al iniciar, luego de nombrar las autoridades, es proponer una votación para integrar una comisión de reglamento. Y establecer un plazo para que se aprueben las reglas de procedimiento. Dado que este no fue establecido previamente. Es impensable la sanción de un reglamento, que va a tener muchos aspectos complejos, en un debate en el pleno o en un debate descentralizado. Acá tiene que formarse una comisión de reglamento. Creo que debería tener una composición en parte política y en parte técnica. Tendrían que estar representadas las distintas listas partidarias y independientes de manera proporcional a los resultados que alcanzaron en la votación. Y esta comisión de reglamento es la que tiene que hacer la propuesta que luego se va a votar. Creo que es importante empezar cuestionando qué debería incluirse dentro de las actividades de la convención, además de lo que ya sabemos y que es obvio, en cuanto a la organización de comisiones temáticas, comisiones de redacción y estilo o armonización. Creo que un punto central, y que yo quisiera hacer énfasis, y creo que aquí no solamente no ha cambiado esta necesidad, sino que se hace más imperativa en algunos aspectos, pero más viable en otros, es que se debería abocar la convención a sondear puntos mínimos de acuerdo para crear un mapa de ruta en la elaboración de la nueva constitución. ¿A qué me refiero? Me refiero que conjuntamente a la formación de una comisión de reglamento, que es la que tiene que elaborar las reglas procedimentales, se debería prever dentro del mismo reglamento, o paralelo a la votación para la conformación de una comisión de reglamento, una comisión de acuerdo, una comisión de acuerdo también con representación proporcional de los y las líderes de cada una de las listas más votadas en la convención, para establecer sobre los distintos temas, las distintas áreas que se van a abordar en la elaboración del nuevo texto, puntos mínimos de acuerdo. Estamos hablando de principios generales y orientación de reforma. Por ejemplo, si se va a mantener un régimen presidencial, pero quizás postulando que se va a revisar o se va a reformular la distribución de poderes entre ejecutivo y legislativo para establecer mayores limitaciones al poder presidencial, mantener un congreso bicameral, quizás redefiniendo o reformulando la representación y la distribución de poderes entre ambas cámaras, o bien, sencillamente, si hubiese un acuerdo mínimo para la creación de un congreso unicameral. ¿Por qué es importante o para qué serviría un acuerdo inicial que debería ser propuesto por una comisión de acuerdos? Esta sí de composición netamente política, yo diría que los líderes y las líderes más votadas de cada una de las listas tendrían que ser parte necesaria de esta comisión. ¿Por qué sería importante? Bueno, yo creo que hay tres aspectos y en función de la nueva composición de la convención, yo agregaría un cuarto. En primer lugar, porque se permitiría establecer inicialmente temas centrales de reforma y puntos mínimos de consejo transgresal que servirían para debates posteriores en el plenario. Anticiparían estructuras de debate, detectarían aspectos de disenso con relación a la discusión posterior. En segundo lugar, porque permitiría canalizar de manera más eficiente las discusiones y los trabajos al interior de las comisiones temáticas. Piensen ustedes, por ejemplo, que una comisión de ejecutivo legislativo que va a ser un reporte en algún momento integral sobre todo lo que hace a las relaciones entre presidente y congreso, sería completamente ineficiente que se plantearan dos modelos completamente distintos, uno en un régimen semipresidencial y otro en un régimen presidencial, porque cambia la estructura de las relaciones. Lo mismo con relación a la estructura del Congreso y muchos otros temas. Por eso aquí sería muy importante pensar en unos principios orientadores que sirvieran de mapa de ruta. En tercer lugar, reducir los niveles de incertidumbre para la ciudadanía, para los actores sociales y económicos. Incluso en un proceso de profundas transformaciones, actualizar y anticipar los resultados siempre genera un escenario mucho más calmo y de mucho mejor debate que cuando se mantiene la incertidumbre por largo tiempo. Y finalmente, en vista de alto porcentaje de independientes que llegaron a la Convención con temas únicos, tipo protección del medio ambiente, creación de un Estado plurinacional, expansión de ciertos derechos sociales, forzar a que todas las listas, todos los integrantes de las distintas listas, puedan ver de entrada la Constitución como un todo integrado. Es decir, que si alguien hoy puede responder a la pregunta de Congreso unicameral o bicameral de una u otra manera, pensando solo en ese tema, se genera un espacio donde no se pueda pensar en un tema en particular, sino en todos los temas que se entrelazan dentro de la elaboración de la Constitución. Creo además que hoy esto no solamente es deseable, sino que es más viable, porque a partir de que se corre o se desplaza la posición del delegado promedio, yo diría, del centro a la izquierda, es indudable que hay muchos puntos hoy en día de consenso sustantivo que van a facilitar este acuerdo. Expansión de derechos sociales, creación de mecanismos de democracia directa, mayores restricciones al poder presidencial, mayor poder para las regiones, reconocimiento de Chile como Estado plurinacional y demás. Se puede especificar un poco más, pero siempre obviamente manteniéndose dentro del principio general. Criterios de organización del trabajo por comisiones. Aquí se ha debatido mucho en otras propuestas de reglamento que se discutieron en su momento también en este foro, si tener pocas comisiones, tener muchas, esto es variable, esto obviamente se tiene que decidir, no es una cuestión que se puedan dar prescripciones muy determinantes, pero claramente debería haber una diferenciación mínima entre ciertos temas como principios y derechos, relaciones entre ejecutivo y legislativo, justicia, ordenamiento territorial y orden público y seguridad. Esto sugeriría, digamos, unas cinco comisiones temáticas, pero obviamente pueden ser unas seis o pudieran ser unas siete. Esto es discutible. Lo que sí tiene que haber, obviamente, es una comisión permanente, también que funciona a la par de las comisiones temáticas y que está encargada de recibir los reportes iniciales y que consolide un primer borrador de constitución. Esta comisión se llama en la mayor parte de los procesos comisión de redacción y estilo o comisión de armonización. Esta es una comisión netamente técnica. Y yo aquí difiero con algunas de las discusiones que ha habido en otras propuestas de reglamento anteriores donde se piensa la comisión técnica como una comisión que también pudiera tener o debiera tener funciones políticas, como por ejemplo sugerir propuestas alternativas para romper con puntos de disenso. Creo que eso no es conveniente. Creo que hay que diferenciar funciones técnicas de funciones políticas y, por lo tanto, una comisión de redacción y estilo o armonización es una comisión técnica, una comisión política que tenga que desanudar puntos de desacuerdo, que tenga que hacer propuestas alternativas, tiene que ser una comisión netamente política como la que me refería la comisión de acuerdos que bien pudiera reactivarse después para, como voy a referir en breve, intervenir en casos de que no se alcancen las mayorías calificadas requeridas en las votaciones en particular. Luego debe haber una serie de comisiones que no necesitan ser permanentes, que pueden ser ad hoc, es decir, reunirse conforme sea necesario. Una de ellas es la comisión de reglamento para decidir puntos relativos a la interpretación del reglamento que no sean materia de una interpretación necesariamente judicial o de un recurso judicial. También se puede pensar como una comisión ad hoc, la comisión propia de acuerdos a la que me refería antes y que creo que también debería intervenir en caso de puntos de bloqueo. Y la comisión de ética no tiene tampoco por qué ser una comisión necesariamente permanente, puede ser una comisión ad hoc que se reúna conforme se presenten los casos necesarios para decidir en temas relativos al comportamiento, a la presentación, a cuestiones de conflictos de interés, etc. En cuanto al proceso de elaboración, creo que debe haber tres etapas básicas que son las que sugieren los procesos que mejor han funcionado en los tiempos que se les asignaron. La primera etapa es la de reportes individuales de las comisiones temáticas, discusión y votación en particular del primer borrador integrado, y finalmente la aprobación del texto final. ¿Cuántos debates y cómo debería darse la relación entre las comisiones temáticas, sus reportes, la intervención de una comisión de redacción y estilo, y el plenario? Bueno, esto también es materia discutible, pero creo que al menos debería haber tres instancias generales. Una primera de debate general, en donde el plenario pudiera sugerir enmiendas a los primeros reportes, no necesariamente votar, de hecho no se debería votar inicialmente, estas enmiendas luego tendrían que pasar a las comisiones temáticas para una segunda revisión. Una segunda etapa sí corresponde ya a votaciones, en particular en el seno de las comisiones temáticas, que deben ser recogidas por una comisión de redacción y estilo o armonización para ir conformando el primer borrador integral. Y para proceder entonces a lo que va a ser crucial, que es una votación en el plenario, en particular de capítulo por capítulo y artículos, en vistas de un texto integral, no una votación aislada a como van viniendo los reportes. Eso debería centralizarse en este punto, porque hace también que la votación tenga en cuenta todas las partes que se conectan en la redacción del texto. Y finalmente, esto había sido objeto de debate bastante intenso en su momento, creo que corresponde, como ha habido en casi todos los procesos constituyentes del mundo, una votación final, que no necesariamente tendría que resolver puntos de desacuerdo remanentes, porque esos puntos de desacuerdo se deberían haber resueltos, pero que sí cumple con una función simbólica, con una función de legitimidad, para mostrar el nivel de acuerdo que tiene la convención, como un todo, para aprobar el texto final, y antes de que éste sea enviado a el plebiscito. En cuanto a corum, reglas de decisión y mecanismos de bloqueo. Sabemos que la regla principal que ya se estableció es la regla de dos tercios sobre la totalidad de los miembros de la convención. Esta regla ciertamente no tiene por qué aplicarse y no debería aplicarse a las comisiones temáticas, pero me parece que es importante tener en cuenta que lo que se debe buscar es que el debate en las comisiones temáticas, y por supuesto también en las subcomisiones que se puedan formar, anticipe puntos de desacuerdo y en realidad haga que la intervención del plenario se convierta en algo donde aparece el último sello de la convención. No deberían aparecer ahí los principales puntos de desacuerdo, sino que se deberían detectar antes. Y en este sentido, me parece que las comisiones temáticas, por ejemplo, en la votación en particular, ya de los reportes que van a ir a la comisión técnica para la integración de un texto que se va a votar luego en particular en el plenario, deberían hacerse estas votaciones por mayoría absoluta, no por mayoría simple. Las subcomisiones, sin embargo, podrían trabajar bajo el criterio de mayoría simple. Lo mismo me parece con respecto a la comisión de reglamento inicial y a la eventual comisión de acuerdos. ¿Qué pasa si no se alcanzan los dos tercios? Yo creo que esta era una preocupación mucho más fuerte ante la expectativa de que hubiese un bloque homogéneo con capacidad de veto, es decir, en un continuo entre mantenimiento del estatus quo, reforma parcial y reforma radical. Yo creo que hoy la convención va a ser mucho más transformadora, pero de todas maneras es sano prever mecanismos de bloqueo. Dentro de los mecanismos posibles, creo que también con la nueva composición y los resultados de la elección, la idea de que no se vote el texto final por dos tercios, creo que se debería erradicar, porque ya no existe el miedo de un veto de un bloque homogéneo o conservador, como se pensaba. Creo que también se debería eliminar de la agenda de discusión los plebiscitos dirimentes, que es obviamente un mecanismo muy frecuente, o bueno, utilizado también para desbloqueo en muchos procesos constituyentes, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia. Y el tercer mecanismo que a mí me parece el más adecuado es la intervención de una comisión, que luego de distintas rondas de votación, tenga la capacidad de proponer textos alternativos, que siendo autorizada por el plenario, quizás con una facultad otorgada ya desde el reglamento, pudiera ser una última propuesta que queda aprobada aun cuando no se alcanzan a los dos tercios, eventualmente, en el plenario. Pero que estaría legitimada y no violaría la disposición constitucional porque el propio plenario, por ejemplo, en la aprobación del mismo reglamento, que se tiene que aprobar por dos tercios, pudiese haber autorizado anticipadamente a esta comisión a actuar de esa manera. Finalmente, con relación a la participación popular, y acá termino para poder dejar este espacio al debate, creo que la participación popular es obvio que se necesita en todas las etapas posibles del debate, de la elaboración de la Constitución, y a esto me refiero, durante el periodo de presentación de propuestas, antes de la elaboración del texto de borrador final, y luego de la aprobación del primer texto de borrador, y luego de la aprobación del primer borrador. No creo, y me parece que hoy no es tan necesario pensar a la participación solamente bajo esta perspectiva de incidencia, que es muy difícil de lograr. Me parece que la convención hoy empieza con un nivel de legitimidad muy alto, que está satisfaciendo muy claramente la perspectiva de que esta convención representara a la pluralidad de género, social, económica, y de todo tipo de Chile, y por lo tanto, me parece que hay que pensar la participación no solamente en cuanto a que el pueblo decida y vea el resultado, sino también que se le explique, se lo haga partícipe del debate, y que pueda conocer las razones por las cuales se establecieron ciertas decisiones, se establecieron ciertas normas. Y me parece que esto va a ser fundamental, y creo que tenemos hoy una mayor capacidad y un menor temor a hacer esto de lo que se tenía en una composición más tradicional con control de las fuerzas políticas preexistentes en el país. Creo, sin embargo, que de surgir puntos de desacuerdo, yo esto lo he manifestado en otras oportunidades, creo que la publicidad y la transparencia debe ser la norma, pero sigo pensando, y sé que esto no es una opinión popular hoy en día, pero sigo pensando que, frente a puntos de desacuerdo importantes sobre aspectos que deban incluirse en la Constitución, tiene que existir alguna instancia de debate reservado. Debate reservado y negociación reservada no quiere decir que no exista la obligación, es más, debe existir la obligación, quizás no escrita, pero una obligación que debe cumplirse de todas maneras por parte de los delegados, de salir a explicar, luego de que se logren acuerdos o se rompan ciertos puntos de disenso, por qué se llegaron los acuerdos que se llegaron. Pero me parece importante mantener esos puntos. Y termino con esto. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Gabriel. Yo creo que mucho para pensar y reflexionar al respecto, muy interesantes las propuestas. Los dejo con Lucas, entonces, que tiene la tarea por delante. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a Gabriel Negreto. Para mí es un privilegio poder conversar con él y comentar su presentación. Es un distinguidísimo académico y tal vez una de las personas que más sabe en Chile sobre procesos constituyentes comparados, lo cual va a ser extraordinariamente útil para pensar el proceso nuestro y aprender de lo que las experiencias comparadas enseñan. Yo tuve la oportunidad de leer un texto que él me mandó antes de las elecciones, debo decir, y de los resultados electorales. Es un texto sobre el que él ha basado esta exposición, pero me va a permitir también ir a algunos detalles que aparecen en el texto para que podamos conversar porque están a la base de lo que nos ha presentado recién. Yo estoy de acuerdo con él sobre la importancia del reglamento, es algo que hemos estado viniendo, diciendo en el CEPA hace mucho tiempo. El éxito de todo este proceso constituyente depende en una enorme proporción de la forma en que se diseña el reglamento y la prontitud con que esto se haga, porque la legitimidad de la convención viene por la participación ciudadana en las elecciones, en el plebiscito, etc., pero también por el hecho de que los y las convencionales se sometan a reglas previamente conocidas por todos nosotros. Voy a usar la estructura con la que él presentó organización para producir un texto, mecanismos de decisión y desbloqueo y participación ciudadana y deliberación pública. Estoy de acuerdo con él que estas tres materias constituyen unos desafíos enormes, no son los únicos, naturalmente, pero sí están dentro de los más importantes que debe afrontar la convención constitucional. Parto por las primeras materias, que es esta idea de tener una comisión de reglamento, a mí me parece una buena idea. Obviamente las materias no pueden surgir ninguna del reglamento y ninguna otra pueden surgir, o es muy difícil que lo hagan desde el pleno de 155 personas, va a haber que tener aquí un principio básico de especialización, de división social del trabajo. Mi pregunta, tengo varias preguntas, mi pregunta es ¿qué hace la convención constitucional por mientras? Mientras esta, asumamos que va a tomar, ojalá lo menos posible, tomar un mes, dos meses, ojalá que menos, digamos, esta convención, esta comisión de reglamentos, ¿qué piensa él que debería ser la convención por mientras? Porque no se pueden perder horas, ni mucho menos días, ni menos semanas, ni meses, ¿no? Se podrían adoptar primeramente algunas reglas transitorias, por ejemplo, para que la comisión al menos empiece a recibir propuestas, a ordenarse, etcétera. Se podría, por ejemplo, usar algunas disposiciones del reglamento de la Cámara de Diputados, con todas las diferencias que ambos órganos tienen, pero tienen algunas similitudes. ¿Cómo aprovechar el tiempo del plenario de la convención mientras esta comisión de reglamento está trabajando? Él dice, además, hay una idea que repite, la dejo inmediatamente plantada, que la comisión de reglamento debe tener naturaleza mixta, tanto política como técnica. Mi pregunta es, ¿todo lo que va a estar constituido por convencionales constituyentes va a estar atravesado por una, y así debe ser, creo yo, por un carácter político? Ellos son delegados políticos. ¿Cómo se va a lograr este equilibrio técnico? ¿Cómo se va a lograr un equilibrio o una mayor preponderancia técnica en una comisión, comité, en cualquier instancia de la convención que esté constituida por convencionales constituyentes? ¿Serán abogados, especialistas, los que hay especialistas en derecho constitucional, personas especializadas por su profesión o oficio en determinadas materias? ¿Cómo pretender lograr este equilibrio técnico-político en la convención que va a estar, y esa es su naturaleza, preponderantemente política en su carácter? Y para eso, con las competencias que hay que pensar, se creó una secretaría técnica, ¿no? que asesore técnicamente a la convención. Voy a la organización del trabajo. Es interesante esta idea, ha dado vuelta de proponer ciertos principios básicos o rectores para organizar el trabajo de la convención desde un principio. Yo estoy de acuerdo con algunos de los principios que él dice, sin embargo, echo de menos alguno porque después se repiten para las comisiones temáticas, ¿no? Habla de justicia constitucional, pero faltaría todo el capítulo de tribunales, la justicia no es solo constitucional, mucho más antigua y más cotidiana, es la justicia ordinaria, ¿no? Que también tiene que tener un capítulo en la constitución, de hecho, en los capítulos más antiguos de la constitución actual. Y también echo de menos una idea como de forma de Estado, él habla de distribución territorial del poder, pero la forma de Estado no es solamente eso, es muy importante, pero no solamente eso, por ejemplo, está todo el estatuto de los órganos que tienen consagración constitucional, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, etcétera, esos también deberían estar concebidos en estos principios. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el estatuto que van a tener estos principios? Porque si no son normas constitucionales, ¿qué son? ¿Son normas del reglamento? Y como tales, ¿con qué quórum deberían aprobarse? ¿Dos tercios? Porque si no son normas constitucionales, como sospecho que no lo son en la propuesta de Gabriel, van a ser organización en el reglamento, pero si es organización en el reglamento, inmediatamente se abre la pregunta por la competencia de la Corte Suprema para conocer reclamos en relación a esas cuestiones. Y un propósito fundamental de la reforma constitucional que habilitó todo este proceso es restringir la participación de la Corte Suprema cuestiones netamente procedimentales y no de contenido, lo cual a mí me parece del todo sensato porque significaría trasladar la decisión constitucional finalmente a funcionarios no electos como son los jueces de la Corte Suprema. Entonces, otra pregunta es ¿cuál es el estatuto de estos principios que él dice rectores para organizar el trabajo y dónde irían? Porque parecen no ser normas de la futura Constitución. Para evitar ese problema ¿no le parecería tal vez mejor esperar a la forma en que se organice en las comisiones? ¿Las comisiones no van a dar una idea de cómo va a ser la estructura temática de la Constitución futura? Después, criterios para la organización del trabajo. De nuevo viene con, aparece esta idea de lo técnico y lo político, ¿no? Pregunta, aquí habla de que había que tener al menos cinco comisiones, principios y derechos, relaciones ejecutivas, legislativas, el régimen político, justicia, aquí más amplio, ¿no? Aquí uno podría entender los tribunales ordinarios, además, ordenamiento territorial y orden público y seguridad. ¿Qué es lo que entiende? ¿Por qué tanta importancia el orden público y la seguridad? Me recordó a los constituyentes del ochenta, ¿no? Bajo un contexto tan de guerra fría, de seguridad, de seguridad nacional. ¿Valdrá la pena tener una comisión destinada a eso? ¿O más bien lo que estamos pensando por orden público y seguridad podría ir en lo que la constitución diga a las fuerzas armadas y carabineros, en los estados de excepción constitucional que se podrían tratar en la comisión de derechos, o en la regulación de ciertos derechos como el derecho de reunión, de libertad ambulatoria, debido proceso y expresión? Tengo mis dudas y que efectivamente da para una comisión especial. Me gustaría oír un poco más las razones de Gabriel para proponerlo, completamente de acuerdo con la existencia de sus comisiones y que sean flexibles y también con algo que se parezca a una comisión de estilo y de humanización, que es una de las cosas que uno puede aprender más claramente de la experiencia comparada. Vuelvo a la comisión de reglamento. En una parte de su texto, y sería interesante conversarlo también, Gabriel dice que esta comisión de reglamento debería resolver, debería tener competencia para resolver discrepancias en la interpretación del reglamento. De nuevo, entonces, ¿qué pasa con el recurso de reclamación ante la Corte Suprema por inflacciones al reglamento? Ese autocordado de la Corte Suprema que ya conocemos da un plazo bastante perentorio y corto para acudir a la Corte Suprema. Son cinco días. Si esta, desde que se conoce el vicio que se quiere alegar, si esta comisión de reglamento interviene en esto, a lo mejor se pierde el plazo, ¿cómo se compatibiliza con ese plazo para poder acudir a la Corte Suprema? La comisión de ética es una propuesta que también ha estado dando vuelta, es interesante, pero Gabriel de nuevo le da competencia para discutir transgresiones a las reglas de procedimiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo se compatibiliza con el recurso de la Corte Suprema? ¿Tendrá competencia la comisión de ética para conocer vulneraciones del estatuto de los convencionales, conflictos de interés, etcétera? Lo dijo que sí, puede ser una idea interesante. ¿Tendrá competencia para la forma en que se asignan las, en que se gastan las asignaciones que se le otorguen las convencionales? Eso también es una materia pendiente, me gustaría ver cómo la ve Gabriel algo que reemplace al Comité de Auditoría parlamentaria, que es el que fiscaliza el uso de las asignaciones. Voy a la otra parte, etapas de elaboración, armonización del texto, dice que tiene que haber tres etapas y hay un punto importante en el texto, algo dijo ahí, lo voy a repetir porque creo que aquí hay un, es algo interesante, parece haber dos votaciones, una votación norma-norma y una votación al final, o sea, el resultado de las elecciones finalmente parece haberle dado la razón al ministro Andrés Alamán, cuando dijo inmediatamente después del acuerdo del 15 de noviembre que había una votación de texto final, me gustaría que tal vez debería pudirse ahondar un poco en esto. Respecto de los quorums, él dice que el quorum para sesionar, o sea, lo que efectivamente se llama quorum debería ser de mayoría absoluta, es súper alto en relación a los quorums de las cámaras, que las cámaras pueden sesionar con un tercio, ¿cuál es la razón de esto? Me parece interesante, me gustaría saber cuál es la razón de subir tanto el quorum de funcionamiento, que no es la regla de aprobación de norma. Y aquí tengo una duda que es más sustancial, él dice en este proceso que es un gran problema de cómo ir resolviendo bloqueos, etcétera, dice si luego de uno, y lo repitió aquí, demás intentos de acuerdo, no se logran los dos tercios en el plenario, la comisión debería poder acordar un texto que quede aprobado si el plenario no alcanza los dos tercios, pero lo apoya al menos de una mayoría absoluta, para que no entre en conflicto con la regulación vigente, el poder de la comisión de acuerdos de prevalecer en caso de no alcanzarse el umbral, debiera ser otorgado por el propio plenario con mayoría calificada idealmente al momento de redactarse el reglamento. Aquí yo tengo una discrepancia, don Gabriel, yo creo que ni siquiera por dos tercios se puede hacer eso, porque la constitución actual, en el inciso cuarto del artículo 133 dice la convención no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. O sea, ni siquiera por dos tercios puede cambiar ese quórum, lo que puede hacer es que, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo con él, los textos que vayan aprobando las comisiones sean por un quórum inferior, pero una aprobación final de normas tiene que ser por dos tercios, no por un quórum inferior por este mandato. Por último, la participación ciudadana yo concuerdo con él tal vez por las mismas razones pero concuerdo con él con la conclusión en el sentido de que la participación ciudadana debe ser funcional al trabajo deliberativo de la convención y que debe ser acotado. Yo creo ahí podemos tener alguna discrepancia en el sentido de que yo creo que debería restringirse al primer momento y no después y él en su texto me gustaría preguntarle si sigue pensando lo mismo dice que el primer borrador de la convención debería hacerse circular entre la ciudadanía. Bueno, tú Gabriel has dicho en varias partes que hay poco tiempo y que la convención tiene que hacer muchas cosas. ¿Habrá tiempo para hacer circular un primer borrador ante la ciudadanía? Mi sensación es que el primer borrador va a estar muy cerca del plazo del plazo final y si se hace circular ante la ciudadanía ¿qué podría hacer la ciudadanía con el volver a la convención? Y si hay reacciones de la ciudadanía ¿qué tendría que hacer la convención? ¿volver sobre ese borrador para modificarlo? Además tú dices que debería ser acompañado un proceso de educación cívica. ¿Hay tiempo y capacidad real para hacer esto? Tú pones el ejemplo del proceso constituyente en Nicaragua y en Sudáfrica. Yo no conozco el nicaragüense pero el de Sudáfrica me parece que fueron dos años de trabajo al final o más del plazo tan perentorio que tiene nuestra convención. Y por último tú dices que varios temores se disiparon con los resultados de las elecciones como que existiera antes un bloque conservador que bloqueara todo al no tener la derecha un tercio de la convención. Puede ser, puede ser. Yo nunca pensé que el bloque iba a ser tan monolítico yo creo que va a haber hay temas transversales y probablemente el bloque de un tercio iba a andar un poco más líquido digamos entre el arco político de la convención. Y él dice que ya no hay más control de las fuerzas políticas tradicionales y eso es cierto pero si bien eso puede ayudar a desmitificar el problema de los dos tercios no generará al mismo tiempo un problema con esta erupción de independientes por ejemplo de elevar los costos de transacción en la discusión o sea meternos el mismo problema a la hora de alcanzar acuerdos por los tercios pero por otro lado por la cara opuesta. Hasta ahí. Muchas gracias. Felicitaciones Gabriela. Muchas gracias Lucas. Dejo inmediatamente a Gabriel unos diez minutos como máximo para tener por lo menos unos diez quince minutos de respuesta yo sé que es una tarea difícil porque Lucas levantó muchísimos puntos pero hagamos un esfuerzo para poder tener preguntas del público. Sí, muchísimas gracias Lucas hartas preguntas déjame déjame empecé a tratar de revisar las principales que has mencionado a ver con relación a qué hace la convención bueno qué hace el plenario ¿sí? No, yo ahí estaría de acuerdo contigo creo que creo que sería 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 muy razonable sería además deseable quizás establecer plazos de entrada para la presentación de propuestas por ejemplo de reforma ¿sí? Que luego se van a canalizar de la manera en que se establezca en el reglamento en las distintas comisiones temáticas con los plazos definidos pero eso sería ideal creo que también esta idea que yo propongo de que se acuerden de inicio ciertos principios rectores precisamente yo lo pensaba también desde esa perspectiva que a ti te preocupa es decir que justamente no quedara como en algunas otras propuestas que he visto de reglamento la idea de que el plenario actuaría muy tardíamente es decir esto sería por ejemplo la idea de la aprobación de estos principios rectores es como para una primera actuación inicial además de la aprobación del reglamento ¿sí? posterior pero inicial también y creo que de realizarse algo así como un sondeo un acuerdo transversal de principios mínimos comunes esto no llevaría a una actividad de todo el plenario al respecto pero sí llevaría una actividad al interior de las listas de consulta entre los líderes entre los miembros de los distintos grupos que que pondría digamos a toda la convención o casi toda la convención en actividad si no visible pero sí en actividad concreta pero estoy muy de acuerdo contigo con la idea de establecer algunos plazos iniciales algunas normas transitorias antes de que se apruebe el reglamento para poder poner esto en marcha en cuanto a las distinciones de lo técnico y lo político sí efectivamente aquí esto es algo que uno pudiera plantear permea toda la convención pero claro me parece que hay ciertas ciertas esto tiene que estar el principio mixto evidentemente aparece en toda la organización pero me parece que una comisión de redacción y estilo una comisión de armonización es la que principalmente tiene que tener una función más técnica si hubiese un lugar ideal para constitucionalistas debería ser esta comisión creo yo cuando pienso en una composición política estoy pensando en algo que apunte a la forma en que se posicionaron los delegados al momento de la elección en cuanto a apoyo popular es decir acá no importa el expertise no importa la profesión no importa nada lo que importa es que que están representando políticamente estos delegados estas delegadas ¿sí? entonces por ejemplo pienso que la comisión de acuerdo no debe tener no debe privilegiar a constitucionalistas no debe privilegiar más que si se aceptara la existencia de una comisión de este estilo debe privilegiar simplemente el posicionamiento que han tenido los convencionales elegidos en relación a la proporción de votos que obtuvieron en cada lista me parece que esto es lo principal y no otra cosa los principios rectores sí no mi lista era meramente enunciativa es claro que esto puede ampliarse y debería ampliarse tú tienes razón efectivamente características del Estado podríamos pensar sí aspectos de la justicia ordinaria así yo ahí enumeré enunciativamente algunos algunos principios muy centrales pero claramente lo deseable sería que esto se expandiera ¿no? ¿qué estatuto tendrían? a ver yo de entrada no nunca pensé si es que esto se acepta que fueran principios vinculantes principios obligatorios al estilo por ejemplo de lo que ocurrió en Sudáfrica donde si el texto final transgredía algunos de estos principios la Corte Suprema tenía la capacidad de revisar la compatibilidad o incompatibilidad con los principios acordados y devolver el texto para que fuera revisado por la Asamblea Constituyente que es lo que ocurrió en un par de puntos con la revisión constitucional en Sudáfrica no de ninguna manera estos son principios declarativos que buscan anticipar digamos aspectos de consenso transversal pudieran entonces ser violados sí o sea si no son obligatorios no hay acción posible y pudieran ser cambiados pero la idea es que forzaran a la convención forzaran a los delegados forzaran a los grupos y sobre todo ahora aquellos grupos que no tienen una organización política precedente que se han organizado para una elección y esto les da una característica partidaria clara pero también se han organizado a través de redes sociales a través de medios de comunicación y no tienen por supuesto la experiencia ni la organización para disciplinar el debate y el voto que es lo que necesitamos en una convención entonces me parece que un poco la idea aquí no es tanto el establecimiento de unos principios que tengan fuerza obligatoria o que se pueda reclamar el desvío de los mismos sino que sirvan como principios declarativos que puedan orientar el trabajo y claro la pregunta sería y si no son entonces obligatorios para qué sirven bueno para lo mismo para poder adelantar puntos de consenso y ordenar el debate y además permitir que el plenario dé una señal de entrada y dé una señal ante la ciudadanía ante los actores políticos ante los actores económicos sociales acerca de qué fisonomía tendrá la constitución en cuanto a la organización del trabajo sí acá como lo decía también esto es es enunciativo o o tentativo sí cuando hablé de orden público y seguridad sí estoy pensando en algo bastante más amplio estaba pensando en estados de emergencia estaba pensando en fuerzas armadas estaba pensando en carabineros que me parece que son dos cosas me parece primero me parece que nunca hubo en Chile un debate serio desde el comienzo de la transición acerca de cómo organizar las fuerzas de seguridad las fuerzas armadas jurisdicción militar todo lo relativo a estados de emergencia estados de excepción ¿por qué? bueno porque esa era una materia reservada y hoy en día esto está en el debate público sobre todo a partir de lo que ocurrió con el estallido social los casos de represión supuestamente ilegal la falta de disciplinamiento entonces ¿es necesario tener una comisión especial? no lo sé esto queda a discreción obviamente de los convencionales pero la estoy pensando desde un punto de vista amplio y también para un debate que en Chile es necesario y que me parece que no se ha dado con la profundidad que debiera tener y como ha tenido en la mayor parte de las transiciones a la democracia por cierto en cuanto a la sí ya termino cuanto a la comisión de reglamento y la comisión de ética y la cuestión de deslindar ¿qué puede resolver estas comisiones internas y qué debería ir para la Corte Suprema? yo creo que se debe evitar el recurso a la Corte Suprema al máximo posible es decir que toda cuestión interpretativa que pueda ser resuelta por vía de consulta y que puedan ser satisfechos los reclamos por una intervención de una comisión sea una comisión ad hoc de reglamento una comisión de ética lo sano sería que ocurra de esa manera esto no tendría que entrar en contradicción con la posibilidad de un recurso a la Corte Suprema pero creo que esto debería reservarse a casos de violación flagrante donde quede claro que la intervención de una comisión no es la vía necesaria y donde quizás ahí sí la intervención de la Corte Suprema como última instancia es la que corresponde cuando me refería a la mayoría absoluta otra vez que aquí hay un problema yo creo en el lenguaje en los términos que se utilizan en Chile me refiero a la regla de decisión creo que el quórum típico debiera ser el quórum de más de la mitad para poder sesionar válidamente pero lo que más me importa que el quórum es la regla de decisión y sí creo que cuando se voten en particular los capítulos y los artículos en el seno de las comisiones temáticas que yo lo veo como una discusión avanzada o sea no preliminar de las comisiones temáticas sino ya avanzada para poder integrar el texto el primer borrador completo sí me parece importante pensar en una regla como de mayoría absoluta porque si lo que queremos es que el plenario se monte en consensos preestablecidos es mejor que las comisiones mismas ya hayan logrado los consensos más amplios y además induce la participación y la asistencia la idea de una mayoría absoluta versus una mayoría simple ya para terminar ¿hay tiempo para discutir el primer borrador? no lo sé Lucas no lo sé ahora sería deseable sí y yo lo que quiero insistir es que ha habido mucha preocupación y mucha discusión en todo este tema de participación de si la participación iba a ser incidente o no iba a ser incidente es decir si la gente iba a poder visualizar que a través de su participación esto iba a quedar reflejado en la constitución en el texto final esto es muy difícil en Chile en Tailandia en donde tú quieras ¿sí? y siempre hay debate y disputas al respecto pero creo que hoy la convención entra con un pie derecho en el sentido de que tiene una presunción de legitimidad que quizás no hubiera tenido entonces se tiene que tener menos aprehensión con respecto a este punto y por eso quizás si se pone menos énfasis en la idea de una participación súper exhaustiva donde se puedan visualizar cómo quedó plasmada luego en el texto y que se piense en una difusión de comentarios de divulgación donde también se integre con la idea de educación pública y de debate público me parece que quizás se puede lograr pero por supuesto no, no estoy seguro y no tengo la bola de Cristina acerca de cómo va a evolucionar la convención en todas las tareas que tiene pendiente con esto termino también Bueno, muchísimas gracias voy a juntar algunas preguntas vamos a partir por la de José y voy a hacerte unas tres o cuatro preguntas de Jocelyn Maldonado este nuevo escenario constitucional podrá abrir la puerta a más y mayores instancias de participación ciudadana después pregunta Patricio Ález quien fue vicepresidente de la Cámara y diputado por 16 años dice la tarea de este reglamento de la convención es ordenar a los que piensan distinto ¿por qué no adaptar mutatis mutandi el reglamento de la Cámara de Diputados largamente probado y valorado por todos los sectores en su capacidad de garantizar equitativamente la justa y ordenada participación de muy diferentes políticos en términos de la votación organización de sesiones uso de la palabra es una buena base para no perder el tiempo partiendo de cero de Benjamín Sepúlveda en experiencias comparadas hay algún mecanismo de clausura del debate del reglamento o que los convencionales constituyentes hayan acordado un tiempo máximo de discusión hay experiencia en esos sentidos y de Pablo fue en salida si la comisión de ética es ad hoc quien define exante las reglas de probidad que serían potencialmente infringidas ¿no será mejor limitar ese carácter ad hoc o rotativo solo para paneles que resuelvan denuncias pero crear una comisión de ética a cargo de fijar reglas de probidad y registrar las declaraciones de intereses y patrimonio? cedo la palabra Gabriel Gracias Carmen con respecto a la primera pregunta creo que era Jocelyn sí yo creo que definitivamente es una regla en general empíricamente observable que las asambleas constituyentes los congresos constituyentes en general los cuerpos constituyentes tienden a reproducir en la constitución aspectos de la propia organización elección de los constituyentes vale decir una constituyente que elabora un texto con amplios niveles de participación tiende a incluir mecanismos de participación dentro de la constitución para la gobernanza ordinaria así que si yo tuviera que predecir qué va qué va a cambiar dentro de las varias cosas que se pueden predecir hoy en día que van a cambiar claramente se van a incluir mecanismos de participación de mecanismo de democracia directa en la nueva constitución creo que puede haber algún debate en cuanto a la radicalidad de estos mecanismos no todos los mecanismos de participación por supuesto son de la misma intensidad es probable que los movimientos sociales las listas asociadas a los movimientos sociales tengan preferencias más radicales como por ejemplo mecanismos de revocatoria a nivel nacional y esto quizás no tenga el suficiente consenso en el resto de las fuerzas pero claramente la consulta popular la iniciativa ciudadana y demás seguramente van a quedar incorporadas en la nueva constitución yo creo que esto no lo dije no creo que el reglamento se tenga que pensar desde cero por supuesto creo que la existencia del reglamento que hoy existe para la Cámara de Diputados por ejemplo es una fuente que inevitablemente y que necesariamente se tiene que utilizar en todo lo que se puede utilizar para la elaboración del reglamento de la convención lo que sí es importante tener en cuenta que obviamente no es el mismo tipo de elaboración por ejemplo la declaración perdón la votación en general de si se acepta o no se acepta un proyecto ¿sí? en el caso de una convención constituyente no tiene mucho sentido es decir por ejemplo una legislatura tiene sentido porque si el ejecutivo presenta una propuesta o un grupo de diputados presenta una propuesta lo primero es declarar su admisibilidad pero en la convención digamos este debate es un poquito ocioso y por eso también insisto en esta idea de los principios generales porque si ya se sabe cuál va a ser la orientación de ciertas reformas no es necesario primero aprobar que se van a crear nuevos derechos sociales en general creo que hay que avanzar a una discusión mucho más pormenorizada pero por supuesto creo que el reglamento del Congreso es y va a ser y tiene que ser necesariamente una fuente para la redacción del reglamento de la convención clausura del debate sí en todos los reglamentos de todas las constituyentes existe una norma al respecto no hay una mejor práctica o un principio si o se establece un límite horario hay un límite perdón temporal para la presentación de emociones que tienen que ser respetado y y y y y el debate además tiene a veces o se establece en tiempos máximos pero sobre todo en cuanto a las exposiciones y la repetición de un punto si esto esto tiene que quedar previsto en el reglamento las reglas de probidad esenciales yo creo que tienen que quedar establecidas en el reglamento y a ver esto otra vez esto es esto es una propuesta tentativa la comisión de ética mi idea acerca de que haya una comisión de ética que funcione ad hoc y no sea permanente como en algunas otras propuestas de reglamento es para poder maximizar la concentración en el trabajo esencial de la elaboración de la constitución y evitar que se dispersen los miembros de la convención en distintas en distintas comisiones algunas de las cuales si todo funciona bien van a intervenir pocas veces o deberían intervenir pocas veces y esta era un poco mi idea con relación a la comisión de ética pero puede pensarse perfectamente de otra manera estando casi sobre la hora vamos a aprovechar a hacer un par de preguntas de Alejandra Morandé donde cabe el tema de la humanización del estado el control y evaluación de políticas públicas y un tema muy importante la transparencia del estado preguntan también ¿debiese la secretaría técnica colaborar con los mecanismos de participación ciudadana? y Claudia añada pregunta ¿con qué porcentaje de participación ciudadana cree usted que no tiene legitimidad a convención constituyente si pudiera dar una cifra porcentual? así que lo dejo con estas preguntas sí ok con respecto a la primera pregunta no sé si me queda claro hacia dónde va la pregunta porque todo lo relativo a la elaboración de políticas públicas no son en general materias que se incluyan normalmente en la constitución ¿sí? está por debatirse y es probable que se debata seguramente cuestiones en cuanto a modelos generales de estado estado social de derecho pero en cuanto a la elaboración de las políticas públicas control transparencia salvo en la definición de los organismos de contralor que están en la constitución actual y que seguramente van a reformularse en la nueva constitución ahí es donde correspondería pero no sé si es una parte especial de la constitución la que debería dedicarse a esto en cuanto a la secretaria técnica hay un punto importante acá porque otra vez en esta idea de crear comisiones y de cuántas comisiones también se habló de una comisión de participación y con todo lo que a mí me parece importante la participación popular no es necesario y no es el único modelo el que existe el que haya una comisión permanente encargada de la participación por ejemplo en procesos altamente participativos es más donde sus aspectos más positivos estuvieron en la instancia participativa y no en otros aspectos como ocurrió en Ecuador como ocurrió en Bolivia no había comisiones permanentes había instancias de coordinación para la participación popular en el caso de Bolivia había una agencia que la había creado el propio gobierno que intervenía en colaboración con los constituyentes en el caso de Ecuador había una unidad no era una comisión la secretaría técnica aquí puede intervenir de una manera muy clara por ejemplo la secretaría técnica podría eventualmente recibir propuestas y luego colaborar para el envío a las comisiones temáticas o podría también facilitar en la realización de eventos participativos o podría colaborar con una comisión ad hoc de participación es decir aquí hay varias modalidades posibles y yo creo que la secretaría técnica tendría que ser utilizada para muchas de estas funciones y también para minimizar o para facilitar el exceso de trabajo en comisiones permanentes yo creo que también en participación la secretaría técnica debería colaborar la última pregunta con relación a cuál sería el nivel de participación adecuado no sé si nos estamos refiriendo acá a la votación final o a la participación durante el proceso no sé qué entendiste tú Carmen pero yo entendía la participación final como de en el el plebiscito de salida sí pero puedo estar equivocada sí ok a ver el plebiscito de salida como todos lo saben va a tener un voto obligatorio con lo cual esperamos que la participación no va a ser del 100 pero ciertamente va a ser o debiera ser superior al 60% en general los países con voto obligatorio en las votaciones más concurridas están entre el 70 el 80 nadie cumple al 100 siempre hay además hay 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 exenciones legales más bien la pregunta acá es son otras es decir cómo va a votar o qué requiere para votar por ejemplo positivamente aquellos electores que no se molestaron o no les interesó votar ahora en la elección de convencionales esa creo que es una gran pregunta creo que el voto voluntario es un voto más es un voto más ideológicamente motivado o motivado por preferencias más intensas no sabemos cómo va a votar aquellos que deban votar porque simplemente lo exige la ley no me queda claro porque creo que esta regulación no está establecida si se requiere un nivel mínimo de participación un tema que es súper importante porque cuando hay un referendo con participación obligatoria los referendos sea de ratificación de una constitución o de otros temas muchas veces se exige una participación mínima como porcentaje del padrón electoral ese sí es un tema pero me parece que no hay todavía una discusión avanzada al respecto o si va a haber un piso si la participación no tiene un piso y la participación digamos es muy baja a pesar del voto obligatorio pues nada lo que va a ocurrir es que obviamente va a haber quienes estén insatisfechos con la constitución van a tener cuestionamientos acerca de la legitimidad final que esta tuvo pero no más allá de eso bueno estando ya un poco pasado de la hora quisiera partir por agradecerle a Gabriel por su interesante exposición y por su apertura a responder todos los comentarios y preguntas a Lucas por un excelente comentario bueno y a todas y todos por estar presentes aquí por sus preguntas al nombre del set muchísimas gracias muchísimas gracias Carmen Lucas Leonidas gracias a ti Gabriel nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias buenas noches